...afortunadas y completamente equivocadas. Ya sus 15 años no tienen ningún disco, pero ya es todo un fenómeno adolescente. Matt Hunter saltó a la fama gracias a YouTube. Y llegó hoy por segunda vez a nuestro país para hacer promoción y programar una gira en Chile. Unas 2.000 adolescentes llegaron al frontis de Canal 13 para verlo. Y todo fue gran histeria. Desde su llegada a Canal 13 provocó el caos total. Es la segunda vez que Matt Hunter visita Chile y sus fans no dudaron en romper barreras y escapar de los guardias. A toda costa querían estar cerca del ídolo adolescente. Y todos se volvieron locas y le pusieron a perseguir. Quiero verlo, estoy a la calle de la tarde, lo necesito ver. Lo amamos demasiado. Esperamos toda la noche para verlo. Tuvimos que salir todos acá y nos empezaron a cerrar las puertas y todo eso. Y me costó un mundo llegar. Y ver a Matt, te lo juro que yo el año lo seguí demasiado. Mi sueño es ser. Cientos de fans, también conocidas como Hunters, lograron entrar. Pero fue tanto el desorden que la producción del programa Bienvenidos tuvo que pedirles que salieran con la promesa de que el artista cantaría para ellas en el frontis. Fueron como mil chicas afuera y esa recepción fue increíble, nunca me lo imaginaba. Todo esto es muy nuevo para mí. Yo vivo en los Estados Unidos y esto no me pasa muy... Esto no es muy común para mí y para mi vida. Martina tiene apenas seis años, pero estuvo junto a otras fans desde las dos de la madrugada en las afueras del canal a la espera de ver a Matt Hunter. Tuvo la suerte de ser una de las pocas que logró entrar a ver al artista personalmente y compartir con su familia. Saludó acá, me dio un beso y yo lo saludé y le entregué un osito. Matthew Alexander Hunter Correa comenzó a cantar cuando tenía apenas dos años. Aprendió a tocar guitarra y piano desde muy pequeño, pero sus primeros pasos los hizo en televisión doblando la voz de Diego en las series animadas Dora la Exploradora y Go Diego Go. Hola, soy Diego. Sube, sube, sube. Su primer gran éxito musical nació en YouTube cuando en 2011 subió el single Mi Amor. Hoy se suman Mi Señorita y varios covers con los que logró traspasar las fronteras y ponerse en la cima de los rankings en Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. El beso, beso, yo, 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 mi Señorita. Matt Hunter ya ha conquistado a miles de adolescentes en Chile, el primer país latinoamericano que visitó hace algunos meses para presentarse en la Teletón. Entonces ya desataba la locura de sus fanáticas. ¡Que viva Chile! Hunter estará una semana en Chile. Mañana celebrará su cumpleaños en un salón privado del Caupolicán. Su plan es recorrer algunas ciudades como Viña del Mar, Concepción y Antofagasta a la espera de un concierto el 30 de marzo, evento que aún no está confirmado. A todos mis fans, todos mis hunters aquí en Chile, las amo mucho. No se imaginan el trabajo que tuvieron los guardias de nuestro canal esta mañana. Bueno. Mire, un botín de diamantes avaluado en 50 millones de dólares fue lo que se llevó un grupo de asaltantes en el aeropuerto de Bruselas. Los sujetos disfrazados de policías y armados con ametralladoras.